Usted es del Véneto y es más conocido por hacer vinos hoy en todo el mundo, pero aquí en Toscana. Sí, en el año 86 empezar con Montalcino era como por un taller empezar con Ferrari, hablando de Fórmula 1. Es como si Ayrton podía empezar en principio con una gran auto, sin pasar por tantas máquinas intermedias. Fue una oportunidad. Y cuando he estado en Brasil, que la gente que hace vino en Rio Grande do Sul son todos del Véneto. ¿Sabes qué? He tenido una conferencia cerca de Montevelo, en Bento González. He tenido una conferencia a productores de vinos de ahí en dialecto véneto. Sí, hablo en dialecto véneto. El talián lo llaman, talián. Talián. Increíble. Estuve visitando, porque trabajando con Miolo, en alguna manera a través de Galvaux Bueno, he conocido una vendedora de ahí, Betania se llama, que era la hija del intendente de Nova Bassano. Digo, ¿cómo que es Nova Bassano? Nova Bassano. Yo soy de Bassano de Grappa. Digo, quiero. Quiero visitar Nova Bassano. Estuve ahí. Fue un momento tremendo. No hay una ciudad linda como el Bassano de Grappa. Sí. Pero la cosa fantástica es que el gasolinero se llamaba Esquiabón. El carnicero se llamaba Bressan. Todo apellido de mi gente, de mi tierra, me parecía una cosa muy curiosa. Fue una linda experiencia y una fuerte emoción. ¿Y hacer ese vino en Brasil? ¿Qué pensaba cuando Galvaux Bueno habló, pero la primera vez, hacer un vino en Brasil? ¿Qué pensó? Sinceramente, ¿qué pensó? Sí, sí. Bueno, el Brasil es un país grande. Grande como tamaño y como potencial. El tamaño es lo que me dio inmediatamente una respuesta. Es como una pregunta. ¿En China se puede hacer gran vino? Absolutamente sí. Es una tierra tan grande que seguramente encontrará algunas alturas, exposición, clima, suelo, geología extraordinaria. Y entonces, más grande el país, más probable es que haya algunas tierras altamente abocadas. Y cuando me di cuenta, yo siempre he pensado a la altura y he pensado a San Joaquín, esta zona de Santa Catarina, alta, donde hay manzana, donde hay niebla, donde hay todos los años un día de nieve, ¿no? Uno, que sea uno, pero que haya la temporada bien enseñada. Siempre he pensado que esta era la zona. Pero en la zona de Campaña Gaucha, al sur, al confine con Uruguay, he encontrado una, aparte una tierra interesante con mucho hierro, pero una muy interesante amplitud térmica que viene de la influencia del océano, en ese caso. Colinas armónicas, interesante, claro, no hay una tierra para San Jovese, pero una tierra para Merlot, para Cabernet Franc, sobre todo. He encontrado un viñedo que plantó Michel Hollande, en principio, de Galvaux Bueno, que era una base de Cabernet, sobre todo de Petit Verdot. Pero yo inmediatamente le dije, esta es una tierra que grita Merlot y Cabernet Franc, y por eso estamos trabajando en esa dirección. Hemos hecho un Merlot 100% que se llama Anima, que es un gran vino, en la próxima, en 2018, que saldrá al mercado pronto, es un vino arriba de los 93, 94 puntos, para mi opinión. Entonces, un traguardo arriba de nuestra expectativa. Sí, una vez hablé con Michel Hollande, y me he dicho que Merlot, hay una posibilidad en Brasil, que para él, en Nuevo Mundo no hay igual. Pero, ¿por qué plantó Cabernet lo regaló? No, es lo que pienso yo también. Y por eso, el Merlot interesante, porque él le da esa frescula. La tierra es una tierra arcillosa, y sabemos que en Pomerol, en Bordeaux, la arcilla es lo que da al Merlot, un imprinting, una fuerza diferente. Claro. Y crees que ese, no era bueno para Brasil que tenga uno, dos, tres vinos excelentes, ¿no? Eso es lo que pasa hoy. Hemos algunos excelentes, muy buenos espumantes. Sí. ¿Crees que hay un camino para, tenemos una cantidad? Sí, hay seguramente. Así va de 90 puntos. Sí. Se puede. Se puede, y Brasil lo necesita también, porque el consumo pro cápita de vino en Brasil es muy bajo. Ahí va. La cultura brasileña es creciendo, entonces es fisiológico el crecimiento de la demanda. Y todo el mundo piensa, no, sí, pero que no sea un vino brasileño, porque el consumidor medio por medio brasileño no tiene gran, no reconoce en el Brasil un gran productor de vino. Entonces va comprando vino de Argentina, de Chile, de otro lado. Pero pronto, pronto seguramente el Brasil dará alguna respuesta interesante. ¿Y cómo te buscó Galvão Bueno? Porque eso creo que es un camino para Brasil, ¿no? Tener personas con nombres muy fuertes en el mundo para hacer ese vino? Con Galvão fue una casualidad, porque Galvão en principio, cuando vino en Toscana, el primer viñedo por lo cual se enamoró fue en el Chianti, en la zona más cerca de Pisa. Y de ahí empezamos a trabajar juntos, haciendo el primer vino acá, La Valletta se llamaba. Y cuando vino acá y conoció Montalcino, él y Desiree, su esposa, se perdieron en la belleza de Montalcino. Yo tengo una casa de campo y la compartimos y todas las veces que viene es una gran fiesta. Siempre. Siempre. Salud y plata, dice siempre. Salud y plata. Siempre con la copa en la mano. Porque en Brasil es una celebridad, ¿no? Es muy conocido y todo. ¿Eso ayuda también con el vino o puede ayudar también con... Sí, en verdad, Galvão tiene una gran, enorme popularidad en un público que no es un público... De vino. De vino, ¿no? Es un público de cerveza cachaça, te diría casi. Sí. Entonces, es una misión, una misión es importante la de llevar a un consumidor de vino, a un consumidor, digamos, Es un público habitual a la cerveza, a acostumbrarlo al vino. No es automático, pero adentro a su núcleo de conocedores, de amigos, digamos, de un target alto, Algo, él, sí, tiene una gran respuesta y gran satisfacción. En el sentido que, The Voice, cuando Galvão fala, hay mucho público que escucha. Sí. Pero no hay un público que entienda el vino. Claro. Cuando falas adentro, o sea, un área, digamos, de amistad, de relación, de business, en ese caso sí encuentra muchos intereses porque es una persona creíble, por un lado, y que tiene su... una persona que vive en una franca de valores, de cosas importantes, y su acción privada tiene su casa. Claro, claro. Entonces, alrededor de él hay mucha gente que se puede permitir un gran vino, que necesita entrar en el mundo del vino, porque el vino es status. ¿Y en cuántos países trabajas hoy? ¿Yo? Sí. Yo trabajo en Estados Unidos, en dos diferentes lugares, cerca de Santa Cruz, en Santa Bárbara. Trabajo en Argentina, en la zona de Cafayate, en Matervini. Trabajo en Perú, en Cusco. Estaba plantando un vino a 3.600 metros de altura, una locura. Con Premium Brands se llama la compañía. Estamos en Perú. Después tengo un proyecto bellísimo, bellísimo, en Palma de Mallorca, en Argentina, en España. Sí. Y tengo diferentes proyectos en Italia, asesorando. Me he olvidado algo. Espera. No me parece que son eso. Está bueno. Está bueno. No es poco. No. Es mucho. Es mucho. Y eso... Cuando alguien llega a ese... En Europa veo que en Nuevo Mundo, en Argentina, en Chile, hay algunos nombres de enólogos que son muy conocidos. Aquí en Europa hay mucha gente que hace el vino como su papá, como su abuelo y todo. Sí. Lo que pasa... Lo que pasará próximamente. Mucha gente en Bordeos hace el vino y envía al menólogo para que... 500... 500 años que... 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 Que hacen vino. Tiene un enólogo, seguramente, una estructura atrás que le da respuesta, pero en la cara, en la bandera, es la de la familia, no la del winemaker. Claro, claro. Y crees que ahora, tiene un nombre muy fuerte en el vino y todo. ¿Qué piensa en el futuro? ¿Qué quiere más? Yo creo que Brasil necesita todavía un winemaker, un portabandera, alguien que dé un valor agregado a los diferentes proyectos, que sepa comunicar también una mission, porque la cultura brasilera en el vino es todavía baja. Sí. Lo mismo puede pasar en países... En Argentina todavía. Hay solo una, dos generaciones de calidad que está viviendo la Argentina. Necesita un poco más tiempo para desgancharse, digamos, como da un... Da un... Da un trabajo... Más, digamos, de marketing. Eh... España, Italia... Todavía... Todo el viejo mundo... Despacio... Tiene que encontrar su identidad familiar y no la de la... De la industria. Entonces... Seguramente... Mano a mano que pasa el tiempo... Después a la tercera o cuarta generación... De... Viñatero... Seguramente... Eh... Llega el momento que el enólogo desde... Eh... Eh... Adelante al carro se mueva, empuje el carro desde atrás. Lo que está pasando un poco en Italia. Bueno, la idea de armar esa estructura en Italia... Eh... Eh... Fue visionaria porque... En un momento en el cual Italia... Eh... No reconoce más... Más justamente, digo yo, eh... 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 El protagonista del éxito de un proyecto, ¿no? Es importante que el enólogo... Estructure su propio trabajo... En un gran laboratorio... De asistencia... No de... ¿Entendés? Tengo que ser sincero... Eh... Esa estructura... Creo funcionará... Y me gustará muchísimo... Porque me permitirá... Si todo va... Como pienso y espero... Me permitirá de... Correr un poco menos... O sea... Esa estructura... Ve pasar... Uno... 500 mil... Turistas de vino... Todos los años... Acá enfrente... Espero que sea... Que puedo... Encontrar un momento atractivo... Para que yo pueda vivir una experiencia conmigo... Claro... Y eso me permite... Eh... Por un lado de... Viajarme, ¿no? Por lo otro... La gran satisfacción... Eh... Pensar una estructura... En la cual no soy más imprescindible... Porque el trabajo de un winemaker... Como yo... Eh... Tiene sentido... Y éxito... En función de la salud... Mía... Yo no puedo... Esquiar... Con el riesgo... Que me puedo... Claro... Tropezar... Un pie... Porque se ferma... Se frena... Totalmente... La máquina... Entonces... Esta estructura... Sirve... Para que yo pueda... Cambiar rol... Desde... Capitán... A entrenador... De entrenador... A presidente... Tengo posiciones... Siempre como protagonista... Pero... Y no... Roles... Más... Divertido... Siguiendo... Asesorando... Algunas cosas... Externa... Afuera... Que... También... Para mi... Personal... Personal... Entrenamiento... Eh... Por un lado... Y... Bueno... La Argentina... Siempre... Sera parte de mi... De mi... De mi... De mi vida... Sé que... En Brasil... La Argentina... Aparte el vino... Pero no se ve... Con gran... A respecto... Si hablamos de fútbol... No... Pero el vino... Si... El vino... Si... Eh... Pero la Argentina... Es una tierra... Extraordinaria... Y... Tengo en Argentina... Mi mejor amigo... Creo... Y cuando voy... Es una fiesta... Tremenda... Y hay siempre... Carne a la parilla... Hay siempre una botella... ¿Qué? Ese vino... Lo marcó mucho... Para este... De este año... 50.000... Si... Fue uno de los vinos... Clave para mí... ¿Crees que es... El principal vino... Que ha hecho? No... El principal vino... Que ha hecho... Creo que fue... Un Brunello... De Montalcino... 1990... Viña... Di Pian Rosso... De la bodega... Ciaci Piccolomni... De Laguna... Questo fue el primer... Lo que marcó... Un cambio importante... De Montalcino... Eh... E uno piensa... Uh... ¿Será un caso? Fue... Una... Una casualidad... Y cuando entró... Esta segunda... Etapa... Esa segunda vuelta... De Boyas... En Argentina... Fue una... Bueno... Levanté un poco mi ego... Ya me di cuenta... Que no era solo una casualidad... Sino... Evidentemente... Una buena... Una buena... Una buena idea... Un buen... Pensamiento... Una buena forma... De... De ver el vino... Bueno... Es eso... No... Un placer... Después de terminar la entrevista... Roberto elogió... Alex Atala... Ah si... Alex Atala... Es un tipo extraordinario... Tiene una humildad... Una forma de ser... Tengo su celular acá... Cuando voy a San Pablo... Seguramente lo llamaré... Para visitarlo... Si... Si... Es una persona... Aparte... Ecléctica... Claro... Es una... Hiperdinámica... Visionaria... Si... Loca... Pero... Que tiene una... Un perfil bajo... Es... Y... Lo que me llama la atención... Que siempre los grandes son así... Si... Es verdad... Es increíble... O sea... Uno más grande es... Es más... Cuando lo conoces... No... Es sorprendido... De la simpleza... Claro... Y a veces... Hay gente que se vende... Por lo que no es... Que... Son suferos... Y me honrou... Con más un grande vinho... Mostrando generosidad... Y como él mismo dice... A humildad... Que sólo los grandes... Tienen... Es esta... Es un Brunello de Montalcino... De 1995... Tiene... Algunos añitos... Y... Que lindo... Compartirlo contigo... Ah... Mortrís... Mother...